Me enamoré y no pensé a muerte tanto, 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 tanto Nunca pensé que era así, no me quería enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando tú estás, me apeno cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y oír tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia tuyo Para ir a un jardín de flores y regalarte una flor No hay distancia ni edad para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia ni edad para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé a muerte tanto, 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 tanto Con esa canción quería decirte lo mucho que te amo Gracias por darle alegría en tu vida Y ojalá que nunca, nunca nos separemos Te amo 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 Claro que no, no hay distancia ni edad, para el amor, claro que no, claro que no. Amoré y lo pensé, amarte tanto, 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 tanto. Amoré y lo pensé, amarte tanto, 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 tanto. Amoré y lo pensé.